Hey, buenas tardes. Estamos viendo la conexión en este momento de lo que es un motor a 120 volts de una lavadora MyTag. Y como ustedes bien saben, a veces es difícil encontrar las conexiones cuando el motor se te ha quemado y era cinco puntas. Y el que conseguiste trae seis puntas. Ok, como yo he batallado y ya encontré la solución para saber cómo hacer la conexión de uno de cinco puntas, un motor de cinco puntas a un motor de seis puntas, les doy ahorita la respuesta. Como están viendo en este momento, está funcionando perfectamente. Es un motor MyTag de seis puntas. Mi lavadora es de cinco puntas. Ok, aquí como ven están numerados los cables que puse en conexión de la lavadora hacia el motor. El número uno fue el color blanco en la conexión que dice YL, que viene siendo yellow, ¿verdad? En inglés. En el número dos, conecte el cable negro hacia las letras que dicen LWH. En tercer lugar, conecte el cable amarillo hacia la conexión que dice LRD. En cuarto lugar, conecte el cable azul en el lugar que dice BR en el motor. En quinto lugar y último, puse el cable rojo en las letras BK que que es la conexión que es la terminante de este motor. Si se fijan, en las letras OR hay otro conector que no puse ninguno. ese se quedó libre. Es el que sobra precisamente de un motor de seis puntas en lugar de un motor de cinco puntas que era el original de esta lavadora. Espero les haya servido este tutorial y ojalá pueda darles otro consejo en otro momento. Adiós.